Bueno y nos acompaña Miguel Paulino, director provincial de cultura. Es el conocido culturólogo, artista, franco macorizano, quien nos ha dado mucha, mucha alegría y nos ha dado muchas glorias con sus premios a través de todo lo que ha hecho durante gran parte de su vida profesional y artística. Buenos días, Gueguelo. Buen día, buen día. ¿Eh? ¿Todo bien? Qué bueno verte. Felicidades por un aniversario más de la Fundación de San Francisco. Igual para ti. Felicidades para ti también. Gracias, gracias a todos nuestros municipios compueblanos y de todas las comunidades. Ojalá llegue el momento que haya una celebración colectiva con resultados positivos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad. ¿Cuáles tradiciones son emblemáticas de San Francisco de Macorís que pudiéramos decir son nuestras, son de acá? Mira, yo conversaba con Fran, con Fran, si fuera del aire. Es bueno tener claro en qué consiste, a qué llamamos tradición. Yo aprovecho este espacio para que la gente entienda algo. La tradición no es más que un conjunto de actividades que una comunidad asume. Y la comunidad asume esa actividad y la considera digna, digna desde todos los puntos de vista, para irla transfiriendo de generación en generación, para hasta convertirla en un tesoro o patrimonio propio de esta comunidad. Entonces, si nosotros vemos los tipos de tradiciones culturales, históricas y religiosas, nos damos cuenta que conservamos, por no decir absolutamente casi nada de un legado cultural. Si nosotros podemos mencionar dentro de las tradicionales lo que son las coplas campesinas, lo que son la procesión del Espíritu Santo, que el grupo folclórico de aquí se esfuerzan por mantenerla, pero como tradición de estarla celebrando continuamente y transfiriéndola a las actuales generaciones, no se está haciendo. Mira, ayer, a ver, ya aceptaba. Pero qué más, qué más. Bueno, dentro de ese marco, refiriéndonos a las tradiciones religiosas, teníamos lo que era la procesión del Espíritu Santo. Perdón, Egeguelo. Del Espíritu Santo. Teníamos. Esto dice mucho. Cuando hablamos del pasado, en el aspecto cultural, podríamos decir que no se está desarrollando esas cosas que ha mencionado. Háblanos de la pérdida de ese comportamiento constante cultural de San Francisco de Macorís. ¿Cómo está la cultura acá? Vuelvo y reitero, gracias a este protagonista, y puedo mencionar nombres, el ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, comandado por Saúl Toribio, un culturólogo, el ballet folclórico de la Universidad Católica Nordestana, dirigido por la maestra y folclorista Ramona Castaño. Si no hubiese sido por esas dos entidades culturales, definitivamente tenemos que decir la mea culpa. No existiera ni siquiera el rescate. La banda de música del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. No me saqué de contexto, Francis, porque yo creo que se me puede ir el hilo de cosas verdaderamente importantísimas. ¿Pero qué pasa? Que veo que hay una reacción cómoda de parte de la gente. No le dé ahora, adelante la gente. No, 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 de eso a que él se está refiriendo son percataminutas. Cuando usted habló de percataminutas, estamos hablando de una institución que todos somos culpables, que no, porque entendemos solamente nosotros a futigar y a castigar la parte gubernamental, pero nosotros, como ciudadanos, nosotros, ¿qué nosotros aportamos? ¿Qué nosotros hacemos? Y respondiendo a la pregunta tuya, definitivamente no. El acervo cultural, refiriéndonos a nuestra tradición, ha perdido un 98% ¡Guau! ¡Claro que sí! De permanencia constante, donde, como dice el texto, de pasar de generación en generación de actividades que las comunidades la asumen y la consideramos digna. Se han perdido todas. Definitivamente. ¿Qué hacer? Yo lo que creo que tiene, escuchando la entrevista del licenciado, muy importante, yo creo que dentro de ese desarrollo que todos queremos, la parte cultural tiene que estar presente. Y cuando se habla de ese desarrollo cultural, yo no te estoy hablando de un teatro, yo te estoy hablando, y reitero, un discurso mío que tal vez hemos gastado, un desarrollo sostenible de cultura, un desarrollo sostenible donde participen todos los sectores, que no sea un desarrollo excluyente. Ni la llena. Guiguelo. Muy fuerte. Escúchame, Carolina. Con relación a la identidad de nuestro pueblo, que si somos la ciudad del Jaya, que si somos la tierra del cacao, que si somos la tierra de gigantes, no hemos definido realmente hacia dónde queremos ir, cuál sería nuestro eslogan como ciudad. O sea, ¿qué propones tú respecto de esa parte? Mi opinión mía es muy propia, que no puede ser, tal vez no puede ser la de nadie más. Es que yo creo que tú me estás hablando de una identidad económica, de una identidad, porque si nos referimos a lo que es el cacao, estamos hablando de un producto. Si nos hablamos también de los gigantes, de un producto deportivo que tú le encajas desde ese punto de vista. Pero nosotros no somos solamente eso. ¿Qué somos? Por ejemplo, nosotros somos una diversidad de actividades culturales. Y te puedo mencionar, cuando yo me refería a las coplas, son las coplas de la cosecha bellísima que se efectuaban antes en las comunidades. Nosotros teníamos esa procesión del Espíritu Santo, que en el país iban acompañadas de palos con unos paleros que eran imagen y símbolo de lo que son los paleros en todo el país. Los mejores se consideraban, que estaban, con perdón, a orillas de la loma de Quinta Espuela. Mira, a mí me añoro lo que eran nuestros diablos cajuelos. Cojuelos. Yo me disfrazaba, muchos de nosotros nos disfrazábamos con la careta, con cachos y la morcilla alrededor. Sí, porque se hacía emblemático, era un traje emblemático, los cascabeles, los espejitos y la vejiga de vientre de vaca. Es decir, que eso, para mí, la cultura franco-macorizana y ustedes, y tú que tienes una responsabilidad de dirigir una entidad gubernamental de cultura, deben retraerlo, porque ese diablo cojuelo de la vega que se ha implementado internacionalmente, no es el nuestro. Y por eso hemos perdido la identidad. Miguel, ¿cuál es, qué tú crees de esto que yo estoy diciendo, que lo estoy pidiendo a vos? Tú me estás hablando de una identidad cultural. Exacto. Entonces, eso no es una decisión que ni la voy a asumir, ni la voy a decidir yo. Yo estoy seco de decir, eso es una mesa de trabajo donde hayan trabajadores sociales, diseñadores, sociólogos, culturólogos, y se le va ofreciendo e integrando, con perdón, se le va ofreciendo y formando a nuevas generaciones, y es la misma comunidad, a lo que yo me refería, que va a decidir y va a asumir esas manifestaciones que podrían ser la tradición e identidad cultural de esta ciudad. Decatémosla. Ok, estamos en una especie de punto medio, punto de quiebre, ¿verdad? Porque hemos perdido muchas cosas. ¿Y qué hacer entonces en este momento para recuperar a aquellos que hemos perdido y que podemos recuperar? ¿Cuál es tu visión del futuro en el sentido que lo está planteando? Muy buena pregunta. Tú no puedes pedirle a una generación que asuma algo que desconoce, que desconoce. Mi oferta es una oferta de formación, es una oferta, mi oferta es una oferta de formación, de integrar, y a eso vuelvo y reitero, a esas comunidades a las cuales nosotros nos referimos y lo fustigamos y que está perdido y que esto, vamos a integrarlo, pero ¿cómo lo vamos a integrar? Si tú desconoces una cosa, ¿cómo tú la vas a amar? ¿Cómo te va a interesar? Entonces, hay que llevarla a que se integre, a que ese tipo de actividades son importantes de todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de manifestación cultural, desde el punto de vista de integración a la sociedad, desde el punto de vista que puede ser, que puede ser una parte sustancial hasta para el desarrollo económico de cualquier persona, lo que se está cantaleteando de la industria naranja. Bien, bueno. Gengelo, finalmente, estamos de aniversario, 246 años. ¿Qué puedes tú referir de manera ya más generalizada y agregándole lógicamente la parte de la cultura sobre San Francisco de Macorís? Bueno, pues, creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad y cuando yo digo nosotros, me habla todo el conglomerado de este pueblo y que tratar aún en las condiciones más adversas que nosotros merecemos, las generaciones nuevas merecen el respeto, el amor y tener la oportunidad de poder disfrutar de eso tan hermoso que llamamos cultura. ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Yo quería aprovechar esta instancia para invitar a todo el mundo, ya con el tema del aniversario de la ciudad, estamos inmersos preparando un musical el cual se titula La Historia de mi Pueblo, con la participación de todos los artistas de San Francisco de Macorís, que va a ser el jueves 10 de octubre en el Teatro de la Universidad Nodestana. ¡Magnífico! Ya tú irás de mañana más al paso para que... A dar detalle de eso. Exacto, a dar detalle de eso. Gracias a la Universidad Nodestana, que nos lleva como pueblo. A Miguel Paulino, que ha estado con nosotros, que es el director provincial de Cultura. Así es que gracias por la compañía y por toda esa información. Gracias a ustedes. ¡Miren! ¡Miren!